Cordial saludo para todos nuestros estudiantes a nivel nacional de la UAD. Mi nombre es Michael Alexander Pita y soy el coordinador de Bienestar Universitario para Educación Abierta y a Distancia. A continuación quiero mostrarles cuáles son los servicios y beneficios que ustedes poseen por ser estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Nuestra oficina se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y nos pueden encontrar en los teléfonos 595-0000 en las extensiones 2042, 2040, 2039 y 2037. Igualmente atendemos todas sus necesidades en el correo bienestar a robusta a distancia. El Departamento de Bienestar Universitario cuenta con 5 áreas las cuales cuentan con sus propias actividades dispuestas para todos ustedes a nivel nacional. Estas áreas son salud y desarrollo humano, deporte, cultura, pastoral y eventos. Desde el área de salud contamos con el programa AAA, el cual cuenta con acogidas dirigidas a estudiantes, docentes y un programa de caracterización para todos ustedes. Un programa de acompañamiento el cual está impartido por docentes, consejeros en cada uno de los casos, los cuales brindarán un acompañamiento académico y de otros temas según se requieran. Contarán con tutores, los cuales les brindarán la información necesaria durante toda su formación académica. Igualmente contamos con un asesoramiento experto en caso de que ustedes requieran alguna información adicional sobre cualquiera de nuestras oficinas, ya sea biblioteca, sindicatura, secretaría académica, bienestar, entre otros. Realizamos seguimiento de deserción a aquellos estudiantes que no continúan con nosotros. E igualmente, desde el programa de apoyo brindamos descuentos especiales para aquellos que cuentan con familiares en la universidad. Contamos con auxilios socioeconómicos, los cuales están dirigidos a aquellas poblaciones que no pueden pagar la totalidad de su matrícula. Y brindamos un descuento económico para aquellos que lo requieran. Desde el área de salud también ofrecemos el programa de promoción y prevención en hábitos saludables. Desde aquí les ofrecemos asesorías psicológicas, atención médica, talleres saludables integrales y jornadas de salud. Estas jornadas de salud se realizan extracurriculares y en algunos casos durante las horas de clases para que ustedes no pierdan ningún momento. Desde el área de deportes contamos con el programa de formación y representación deportiva, los cuales cuentan con semilleros deportivos en cualquier disciplina deportiva, siempre y cuando contemos con el interés del estudiante para realizarlos. Desde allí se realizan torneos, exhibiciones deportivas y encuentros deportivos para aquellos que lo requieran. Contamos con el programa de acondicionamiento físico, el cual se cuenta con un gimnasio en todos los campos y sedes de la universidad que manejen educación presencial. Igualmente, para los estudiantes de educación a distancia, contamos con un gimnasio virtual disponible en el aula virtual para que todos aquellos que lo requieran y desde sus hogares puedan ingresar a él. Finalmente, el programa de eventos deportivos y lúdicos recreativos. En cada uno de nuestros cabos contamos con implementos recreativos y lúdicos deportivos para su préstamo y utilidad dentro del cabo. Igualmente, contamos con programas como Caminos de Paz y Juegos Virtuales desde nuestras plataformas. Desde el área de cultura contamos con el programa de formación artística y cultural, que son semilleros culturales para que todos nuestros estudiantes que deseen aprender alguna disciplina cultural lo puedan hacer. El programa de desarrollo de talentos artísticos les brinda a todos nuestros estudiantes la oportunidad de pertenecer a algún grupo de danza, musical, de teatro o artes visuales. Finalmente, la promoción y divulgación cultural que realizamos cuenta con la participación de todos ustedes en eventos culturales, encuentros interinstitucionales y concursos interinstitucionales para que representen a la universidad. Desde el área de pastoral contamos con el programa de evangelización, desde donde realizamos celebraciones religiosas y litúrgicas, celebración de los santos patronos de la universidad, rosarios y oraciones. Realizamos un acompañamiento espiritual a través de los programas de agentes pastorales, sacramentos y encuentros tomasinos. El proyecto social está encaminado a realizar visitas a fundaciones y campañas de solidaridad que se requieran en cada uno de nuestros cabos. Finalmente, desde Pastoral Virtual les damos la oportunidad de que nos sigan a través de nuestra emisora institucional disponible en la página institucional. Finalmente, desde el área de eventos, contamos con eventos académicos institucionales y desde allí realizamos la organización de eventos institucionales como congresos y diplomados, apoyo en eventos académicos y de grados, asesoría en organización de diseño de sus proyectos sociales y solicitudes de logística que se requieran para el cabo y para cualquier persona. Desde Bienestar Universitario les ofrecemos una plataforma virtual dirigida exclusivamente para los estudiantes de educación a distancia. A través de la página institucional ustedes pueden encontrar plataformas interactivas, cursos de nivelaciones virtuales, un gimnasio virtual disponible para toda la población, juegos virtuales y un chat amigo, desde el cual se brinda orientación personalizada, ya sea psicológica o espiritual. Para su conocimiento, es importante que sepan que la universidad les ofrece un seguro estudiantil, el cual está vigente a partir del 1 de febrero del presente año y tiene una cobertura tanto para estudiantes de pregrado como para posgrado y cubre en ciertas ocasiones incluso a los docentes que se encuentren dando las cátedras. También cuenta con una cobertura a nivel nacional, sin importar en qué ciudad usted se encuentre, siempre y cuando mantenga su carnet institucional y el sticker vigente. Para, en caso de algún siniestro, el estudiante debe conocer los siguientes pasos. Primero, llamar a la aseguradora a través de cualquier celular con el numeral 388 o fuera de Bogotá a las líneas 018000123010. Desde allí lo remiten a una IPS segura donde será atendido por urgencias. Finalmente, el estudiante simplemente muestra su carnet institucional con el sticker vigente y esto no le generará ningún costo. Para finalizar, la universidad les ofrece espacios deportivos, gimnasios, bibliotecas, áreas comunes, cafeterías y campus nacionales, los cuales están distribuidos a nivel nacional y ustedes por ser estudiantes de la universidad pueden acceder a cualquiera de ellos en cualquier punto de Colombia. Estos son nuestros contactos por si desean alguna información adicional. Mi nombre es Michael Pita y les agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.